Son las 7 y cuarto de la tarde, llevo 43 kilómetros en tan solo 11 horas. Está a punto de llover, no sé qué va a tardar en empezar a llover, pero lo único que sé es que aproximadamente, si el mapa no falla, aproximadamente a 8 kilómetros hay una cabana. No sé qué tal es esa cabana, no sé si habrá gente, no sé si el desnivel es demasiado bestia como para poder llegar a una hora aceptable, ya que más o menos me está saliendo una media de velocidad de 4,2. Voy a tratar de darlo todo para llegar a esa cabana lo antes posible. Si tardo dos horas, llego a las 9 y cuarto. Si tardo tres horas, llego a las 10 y cuarto. No me sé el desnivel, no sé lo que me voy a encontrar, pero voy a darlo todo. Y en el hipotético caso de que encuentre alguna cosa agradable por el camino, posiblemente ya decida quedarme. Tampoco sé si esa cabana estará, bueno, libre para mí o abierta, o si será una pocilga, un bodrio, un lugar donde no me apetece en absoluto quedarme. Visto las condiciones del día, creo que es lo mejor que puedo encontrar en adelante. Joder, todo el pie mojado. A ver, se los he pasado lo loco. Pues ya he llegado a la cabana de Baile de... ¿Qué? De la Baile de St. Coors. Pues ya he llegado a la cabana de la Baile de St. Coors o algo así. He llegado en un tiempo espectacular. La verdad que me sorprende haber llegado... Uh, 3.000 metros de desnivel positivo hoy. Qué auténtica locura. En un tiempo, uff. La verdad que me sorprende haber llegado a las 9. Es una auténtica pocilga, pero es lo mejor que podía encontrar en el día de hoy. ¿Por qué? Tal y como están las cosas, podría torcerse, como que tal vez no. Pero no me la pienso jugar. Me pienso quedar aquí dentro. Pero primero voy a lavarme los pies, que los tengo ya hechos polvo. Como me he doblado un poco el tobillo, voy a ver si con el agua fría baja un poco la inflamación. ¡Joder! Voy a comer la comida de pájaro, pero en esta ocasión con algo más apetecible, que es queso de oveja. Y con un poco de maíz. Y unas magdalenas de postre. Así que, ¡vamos al lío! ¡Buenos días! El cuerpo hoy me ha pedido que duerma un poco más. Son las 7 de la mañana y... El cuerpo me pide que duerma. Así que voy a desayunar a ver si así, de algún modo, vuelvo a recuperar esa energía. Porque hoy toca llegar al refugio de balón, que no es ninguna tontería. Así que vamos a desayunar un buen bol de avena. Pero un buen bol de avena, ¿eh? No me quiero quedar corto. ¡Oh yeah! Mira, mira, mira. Vamos a echarle algo maravilloso, algo espectacular, algo que también me va a dar un poco de recuperación. Es un recovery, que es básicamente proteína en polvo, con suero de leche y sabor a chocolate. Es como si me tomase un Cola Cao. Así que vamos a echarle, pero con alegría, con amor. Mira, ahora el toque maestro, el toque final, el toque de alegría. ¿Ves a echarle agua? ¡Oh yeah! Buen bol de cereales. Pero no sé si echarle más avena. No seas tímido, échale más avena. Voy a echarle más avena porque también interesa ir un poquito más ligero. ¡Oh yeah! ¡A desayunar! ¡Oh, qué alegría de desayuno! Así que haber dormido esta hora extra me ha dado un poco de energía suficiente como para poder levantarme. Porque es que ni me podía levantar. Así que espero que este rico desayuno me haga llegar hasta por lo menos... No sé cuál sería el punto medio. En fin, que estoy cansado. Voy a desayunar. Voy a ver si recupero un poco porque ahora mismo no sé ni en qué idioma estoy hablando. Buenos días por la mañana. Detrás mío dejo el refugio de Levi de Sankoos, algo así. Hoy mi primera intención es poder llegar al refugio de Balón. Pero el refugio de Balón está a unos casi 50 kilómetros. Y la verdad que el cansancio se empieza a notar. Los días empiezan a pesar y los kilómetros empiezan a pasar la factura. Así que quizás deba de empezar a regular ya que en breves entraré al Alto Pirineo. Ahí está el Alto Pirineo. Primer tercio completado. Bueno, aún me queda un poco para poner los pies literalmente en el Alto Pirineo. Pero ya está. Puedo ver incluso el Balaituz y el Midi Dushau. Alucinantemente espectacular. Vamos a continuar. La ruta que yo tracé para hacer los 18 maratones transpirinaicos. Básicamente lo que había trazado era que daba la vuelta al Midi Dushau por otro lugar. Pero sin embargo, ayer mientras estaba en el refugio de Sambay de Sankou, algo así. Vi que había una variante dos kilómetros más corta para llegar al mismo punto. Así que estuve analizando. El desnivel es más o menos similar. Sí que es verdad que después tengo un pelín más de desnivel. Seguramente la diferencia está en que la subida por aquí es bastante más inclinada. Así que seguramente debe ser bastante más difícil. Pero visto que me encuentro bastante fuerte y que las subidas de momento no están suponiendo ningún aparente problema. Decido coger la variante dos kilómetros más corta. Y disfrutar de las vistas del Midi Dushau desde otra perspectiva. La verdad que este camino creo que ha sido bastante acertado. Ya que me parece un camino, una variante bastante remota. Porque por aquí no pasa absolutamente nadie. No hay ninguna señal de GR ni de pequeño recorrido. No hay ningún hito. Bueno, alguno te vas encontrando por el camino. Solo se ve una pequeña marca del paso de los aventureros que suben a sus collados. Ahí tenemos el Midi Dushau. Yo voy a subir hacia el cuello y vuelvo a tomar el camino de los 18 maratones transpirinaicos. ¡Wow! ¡Dios! Voy a enseñaros un truquito no recomendable para gente sensata. Y es... ¡Tubugán! ¡Yahoo! ¡Uh! ¡A ver! ¡Wow! Por aquí, por aquí. Y aquí... ¡Oh! ¡Hola, hola, hola! Exagerado, tío. Tengo todo el culo mojado ahora. Bueno, pues se ha avanzado unos segundos. Estoy llegando al refugio de Pombi. Posiblemente se acerque una tormenta durante la tarde. No parece ser que sea una tormenta de lo que deba preocuparme bastante. Aunque eso depende de cómo se junten las nubes. Por ahora vamos a irnos preocupando al paso por paso. Que es llegar al refugio de Pombi. A ver si me pueden hacer un bocadillo para seguir caminando. Mientras me como ese bocadillo. Dirección, balón o lo más cerca de balón posible. Bueno, ¿podéis hacerme un bocadillo para llevar o está cerrado? Estamos cerrados todavía. Ah, no, sí tengo comida. Lo que pasa es que estoy cansado de comer cuscús con... Con... Sí, me imagino. Con pipas de esas y... Ya, ya, sí, me imagino. Que tengo comida, ¿eh? Que no voy a pasar hambre, ¿eh? Bueno, ¿fruta? ¿Te apetece? Una manzana y una perra. Venga, sí. ¿Sí? ¿Quieres eso? Por lo menos. Wow, sí. La verdad es que me apetece muchísimo, la verdad. Wow. Muchísimas gracias a los de refugio de Pombi por darme estas dos piezas de fruta. Que créeme que mi cuerpo me las pedía. Yo tenía mucha hambre. Me conformaba con un bocadillo. Pero claro, me decían, ostras, es que estamos haciendo pan. Tardarán mucho en hacer el pan. Solo tengo paté y galletas. Pero yo, bueno, no te preocupes. Llegaré a Respumoso y me dice, ¿quieres fruta? Y yo, wow, pues sí que quiero fruta. Sí que la quiero. Toma, me han dado estas dos piezas de fruta. Les he dicho, ¿qué te debo? Porque yo no me quería ir sin pagar. No, no, no. Te las regalamos. Yo, ¿seguro que te las regalamos? Y yo, wow, pues merci beaucoup. Así que muchas gracias a los guardas de refugio de Pombi. Creo yo que lo pondré en la lista del mejor refugio de los Pirineos. O de los mejores. Porque en Oules de Gaube también tengo un bonito recuerdo. Pero Pombi también se queda aquí, en mi corazón. Se nota que estoy entrando al Alto Pirineo. Cada vez me cuesta más todo en general. Por ejemplo, llevo unas 6 horas 40 caminadas y solo he hecho 21 kilómetros y medio. Bueno, de estas 6 horas 40, entre que me he parado a refugio a hablar, entre que a veces cambio el agua y un montón de historias, ponle 6 horas y cuarto andando. Normalmente las primeras etapas de los 18 maratones transpirinaicos en estas horas había caminado muchísimos kilómetros más. Sin embargo, me parece que llegar hoy al refugio de Balón es una auténtica... Bueno, es absurdo. El Respumoso queda 8 horas. 8 horas queda, bueno. Porque llegaría a las tantas de la noche y realmente el cuerpo me pide volver a comer comida variada. Así que a duras penas voy a llegar al refugio de Respumoso. Voy a intentar llegar como mínimo al refugio de Respumoso, que creo yo que ya será una buena hora aceptable. A lo mejor llego a las 7 de la tarde, más pronto de lo normal, ya que para hacer este tipo de hazañas hay que caminar unas cuantas horas más. Pero sin embargo, cuando llegue allí, si no he calculado mal, llegaré con 36 kilómetros recorridos. No es una maratón, pero necesito hacer como un pequeño descansito y creo que si llego a las 7 de la tarde a Respumoso, podré permitirme el lujo de descansar un poquito, comer variado y pegar una buena dormilona hasta el día siguiente. Pero ya te digo, se nota que estoy entrando al Alto Pirineo. Cada vez todo es mucho más difícil. Del valle de donde vengo ya está cayendo una tormenta porque se escuchan truenos. Espero que tarde aún unas cuantas horas en llegar a este valle. Me siento muy fatigado. Se me está haciendo eterna la subida. Sé que estoy llegando arriba. Una bajada hacia un refugio que está cerrado y aunque estuviese abierto no me iba a quedar porque debo avanzar como mínimo hasta Respumoso. Así que deberé hacer un segundo cuello más aparte de este. Espero que la tormenta tarde en llegar aquí porque es lo último que me falta ya. Así que tengo ganas de llegar y descansar para mañana sentirme bien recuperado. ¡Guau! Mira esto. ¡Qué pasada, eh! Ya se empiezan a escuchar algunos truenos detrás mío y estoy en un punto bastante divertido del Pirineo. Además, hay un poquito de nieve. Incluso los lagos aún permanecen helados. Así que voy a tratar de darme la mayor prisa posible pero estoy bastante fatigado y me está costando muchísimo la progresión. Además, hoy tampoco era un día fácil. Llevo 25 kilómetros con 2.300 metros de desnivel positivos y aún me queda otro cuello más. Voy a avanzar lo más rápido posible. Va a ser difícil. Estoy fatigado. La etapa de hoy era bastante dura y lo que viene detrás mío no parece bastante divertido. Aquí hay un tramo de cadenas bastante peliagudo para las situaciones en las que me encuentro. Joder, no puedo avanzar por aquí. Me he quedado. No sé si he tirado por el otro lado. Pero bueno, seguiremos subiendo. Me atrevería a decir que el tramo este de las cadenas que acabo de cruzar es quizás uno de los puntos donde más miedo he pasado ya que apenas podía agarrar la cadena cuando estaba tapada por la nieve y la pendiente era más que evidente que dé un pequeño resbalón. Adiós, Eli del Pirineo. La progresión en esta etapa se está haciendo muy despacio, muy lenta y encima el tiempo parece que no ayuda demasiado. Necesito concentrarme lo mejor posible. Así que voy a ir bien concentrado hasta llegar a una zona segura. El refugio de Respumoso. Dios, que me mata. No siento la mano. No siento la mano. Buenos días. Ayer quizás viví uno de los episodios más difíciles de toda mi historia ya que el cansancio acumulado de los días, la falta de sueño y la precaria alimentación me llevaron a cometer bastantes imprudencias y bastantes locuras que con un mínimo de sensatez no hubiese ni tan siquiera planteado la situación de hacer las cosas que hice. Quizás la mayor sensatez de ayer fue cruzar lo que era el tramo de las cadenas. Realmente era para ni tan siquiera haberse planteado la posibilidad de pasar ya que realmente allí un pequeño resbalón. Un resbalón de un solo centímetro era directamente la caída al vacío. Además, coger la cadena cuando la podía coger cuando estaba enterrada con la nieve, me congelaba las manos, perdía la sensibilidad y no podía coger con fuerza la cadena. Así que realmente ayer cometí una de las mayores estupideces de toda mi vida y de la cual espero no volverme a ver nunca jamás. Esta noche, mientras dormía en el refugio de Respumoso, me ponía a pensar con la estupidez que había hecho y realmente se me erizaba el pelo, literalmente. Es decir, se me ponía la piel de gallina de haber hecho esa estupidez. Pero bueno, si solo fuera eso, pues hubiese dormido tranquilo. Pero la verdad es que dormí bastante intranquilo ya que, desgraciadamente, patiné unas cuantas veces y algunas de ellas de caerme bastantes metros colina para abajo e incluso una de ellas en que metí la pata en un hueco. Creo que me ha hecho daño un poco la rodilla o al menos según como me agacho me duele un montón. Y es que al poner la pata en un hueco vacío, caí de espaldas, fui dando tumbos hasta, por suerte, golpear con una roca. Si no llego a golpear contra esa roca, caía literalmente a un lago helado. Así que tuve mucha suerte de golpear con la roca con la mochila. Es decir, realmente ¡pum! Realmente la mochila golpeó contra la roca, ¿sabes? Tuve suerte, llega a ser de frente, de cara, hubiera sido quizás peor. O no llega a estar esa roca y estaría yo... Bueno, hubiera pasado un episodio muy frío ayer porque aún estaba muy lejos del refugio de Respumoso. Llegué a Respumoso casi con mi último aliento, con mi última mota de energía. Es cierto que tengo buena resistencia y si el refugio de Respumoso hubiese estado más lejos, también hubiera llegado. Pero ya llegaba, ya estaba deseando llegar, deseando comer, deseando poder descansar. Y así ha sido. Llegué a Respumoso, comí todo lo que me pusieron, dormí todo lo que pude, conocí a buenas personas con las que estuve charlando un poquito y se hizo más amena el rato que quedaba de tarde. Y hoy me he levantado con mucha hambre, he vuelto a pegar un atracón a la cocina del bar de Respumoso y ahora, hoy, me siento más enérgico. Pero, 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 pero... Pero realmente, ayer, mientras estaba durmiendo, empezaron a surgir diferentes dudas al respecto sobre esta hazaña. Si realmente está siendo sensato hacerla en estas condiciones tan desfavorables. Y es que estuve pensando, y es que hoy me dirijo al cuello de la Gran Facha. El cuello de la Gran Facha ya lo hice en mi romántica travesía de los Pirineos a finales de junio o a principios de julio. Y recuerdo que había bastante nieve y me costó bastante. Ahora bien, mi técnica de pisada, mi técnica en la montaña, mi resistencia, ha mejorado mucho. Pero realmente me pongo a pensar y no voy con el equipo adecuado. En esa ocasión llevaba crampones, ahora no los llevo. ¡Gracias! ¡Gracias!